Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Y deja que se mueva, y deja que se mueva, y deja que se mueva dentro de tu corazón Ya llegó, ya llegó el Espíritu de Dios y una grande bendición Dígalo, dígalo Y deja que se mueva, y deja que se mueva, y deja que se mueva dentro de tu corazón Levante esa mano arriba, levante esa mano arriba, 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 arriba Y eso significa que tú estás en victoria, y eso significa que tú estás en victoria Alábale con las manos, alábale con los pies Alábale, 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 alábale Alábale que él vive, alábale que él vive, alábale que él vive Alábale que él vive Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena Toca a Nazareno, toca a Nazareno Mira, mira, ahí está el poder de Dios, ahora Ahora, ahora Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Fuego de Dios, ahora Fuego de Dios, ahora Recibe, recibe, recibe poder de Dios Recibe, recibe Recibe poder de Dios Y dale la libertad, mira, mira, mira Ahí está el poder de Dios, ahora Ahora cierra tus ojos, cierra tus ojos Que la bendición de papá está aquí, ahora Sopla, sopla Sopla, 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 sopla Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Y dale la libertad, y déjalo que se mueva Y dale la libertad, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, mira, mira, recibe, recibe Sopla, 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 sopla Recibe, 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 recibe Te tocó, te llenó, te toca, te toca Te toca, te toca, te llena, te llena Vamos a hacerlo brincando, vamos a ver Todo el que tiene sus piernitas y sus piecitos bien Vamos a ver, ajá, a la una, a la dos y a la tres Brincando, 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 brincando El coco de la hermosa, alabado a Dios Brincando, el coco de la hermosa La Biblia dice brincando, la Biblia dice salgando Ahora cuando yo diga a que no la da Usted dice a que si la doy, vamos a ver, vamos a ver, ajá Nos preparamos ahí A que no la da A que no la da Levante esa mano arriba, todo el que trajo su pañuelito Ahora sáquelo y saluda a papá Dios Que la unción de Dios haga, la unción de Dios sopla La unción de Dios sobra, catabanda, caiza Fuego de Dios, recibe, recibe Mira, 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 se pasea Se pasea ya, se pasea Recibe, 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 recibe Levanta esa mano arriba Brincando hacia la ama a Dios Levanta la mano arriba Brincando hacia la ama a Dios Y dándole vueltica ahora Y dándole vueltica ahora Levanta la mano arriba Brincando, brincando Y dándole vueltica ahora Y dándole vueltica ahora Recíbelo, recíbelo Recíbelo, recíbelo Mira, 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 se mueve el Espíritu Santo Se mueve el poder de Dios Ahí está el Nazareno Mira, 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 mira Recibe, recibe, recibe Unción de Dios te toca Unción de Dios te llena Unción de Dios te toca La tocó el Nazareno La tocó ahora ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuego de Dios! ¡Ratamándonos! ¡Fuego! 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 Recibe, recibe, recibe Recibe y dale la libertad Y déjalo que se mueva 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 Y déjalo, 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 déjalo Déjalo que se mueva Levántese mano arriba Saluda, saluda, saluda ¡Ay, qué lindo se ve el pueblo de Dios! ¡Qué lindo se ve el pueblo de Dios! ¡Qué lindo se ve el pueblo de Dios! ¡Alábales, alábales, alábales! Alapale, 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 alapale Esa mano que se oiga, el ritmo de la alabanza Pa, 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 pa Bátela, 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 bátela Al ritmo de la alabanza, al ritmo de la alabanza Te toca el Nazareno, te llena el Nazareno Te toca el Nazareno, te llena el Nazareno Alabale, y alapale, alapale que vive Lo vamos a hacer brincando, una bebé. Vamos a ver una vez más Así, brincando Brincando, brincando Dile que está a tu lado, brinca, 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 brinca Brincale, brincale La Biblia dice brincando La Biblia dice saltando Vamos a dar un gloria a Dios bien fuerte Vamos a ver, que se oiga Que se oiga que aquí hay un pueblo vivo Hay un pueblo vivo Hay un pueblo vivo Hay un pueblo vivo Se mueve, se mueve, se mueve Hay ángeles de Dios ministrando que esta noche en este lugar Hay ángeles paseando Recibe el toque Recibe Lo vamos a hacer brincando Lo vamos a hacer saltando Lo vamos a hacer brincando Lo vamos a hacer saltando Vamos a dar el gloria a Dios Vamos a ver Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dígalo, dígalo que hay demasiada gente Vamos a ver Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre La vértica de la victoria 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 Recibe lo Recibe lo Recibe lo Recibe lo Mira, mira Y a usted se mueve Se mueve el nazareno Hay una unción especial de Dios Alábale 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 que el vive Alábale que el vive Alábale que el... Mira, mírala Allá se mueve el espíritu de Dios Reci San Pantaro Fuego, fuego, fuego Fuego de Dios ahora Fuego de Dios ahora Recibe 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 Alábale con las manos Alábale con los pies Alábale con las manos Alábale con las manos Alábale con las manos Alábale con las manos Alábale con los pies Así, así, así Así, así, así Brincando, 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 brincando La vértica de la victoria, la vértica de la victoria La vértica de la victoria, la vértica de la victoria Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta Levante esa mano arriba y hasta el poder de Dios Una grande bendición no se puede contener La unción del Espíritu está aquí Tú viniste por un milagro, recibe tu milagro Recibe, recibe, recibe Toca, 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 toca Toca Nazareno, llena Nazareno Ay toca Nazareno, ay llena Nazareno Así, así, así Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Dile al que está a tu lado Yo no sé tú, pero yo me estoy gozando Vamos a ver, díselo, díselo Gózate, 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 gózate Ay, gózate con Cristo Ay, gózate con Él Y a su nombre Y a su nombre Ay, gózate, 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 gózate